Ya no recuerdo cuándo fui la última vez A gritar por los campos nada temeré Tal vez la indiferencia le da paso a la indulgencia Ya no recuerdo cuándo fue la última vez Que vi tu sueño sonreír en mi porvenir Tal vez sea la amnesia que da paso a la inconsciencia Mientras el sol cada mañana en mi ventana Me entrega mil razones para amanecer Será que el florecer de mis rosas cambia Cuando las botas sucias entran en mi jardín Ya no recuerdo cuándo aprovechándome del llanto Dije en algún canto Vivo otra vez Y si trato de hacer memoria en un canto Recuerdo que juntos vencimos al llanto Hoy tal vez sea la amnesia Que nos tiene naufragando Y oirás que el sol cada mañana en tu ventana Va a pronunciar tu nombre para amanecer Verás que el florecer de tus rosas cambia Si dejas que la amnesia absurda invada tu jardín Ya no recuerdo cuándo fue la última vez Que dije en algún canto Que grite en algún canto Quiero ser libre Libre otra vez Tal vez sea la amnesia que marchita Mis rosas El florecer de tus rosas El florecer de tus rosas El florecer de tus rosas